Música Estamos comenzando, vamos a empezar por los geriátricos, los mayores de 70, aquellos sectores más vulnerables, estamos trabajando, todos los equipos trabajando en esta nueva etapa de vacunación, que ojalá podamos seguir con este ritmo, porque esto es lo mejor que nos va a hacer. Estarían llegando ahora el viernes más vacunas, estarían llegando también las de AstraZeneca, o sea, nosotros tenemos toda la logística preparada en Mendoza, vacuna que llega, vacuna que se coloque inmediatamente. Ginés González dijo que en septiembre, agosto o septiembre, estarían todos vacunados en Argentina. ¿Usted cree que es así? Yo deseo que sea así, ojalá sea así, porque en esto no tiene nada que ver la política y tiene que ver con lo que vengo diciendo anteriormente. Aquí hay que preocuparse por la gente y sea así en buenas horas y nosotros vamos a trabajar y vamos a ayudar al gobierno nacional en todo lo que sea necesario para que así sea.